las personas por no pagarme en el trabajo se van, botan el celular, no me vuelven a escribir al whatsapp, no me vuelven a responder los mensajes y yo que hago, sencillamente deshago el trabajo, listo, cierto, porque es que yo vivo de esto, esta es mi profesión así como un policía, como un maestro, como un enfermero, es mi profesión y la verdad es muy difícil que venga una persona acá a quitarme mi espacio, mi tiempo, mi dinero y mi conocimiento así que los invito para que trabajen conmigo, no se dejen influenciar por esas malas cosas y esos malos comentarios que están haciendo en mis redes sociales mi nombre es Francisco Javier Torre García, casi todos los días estoy subiendo videos, dándoles la cara, mostrándoles quién soy mostrándoles dónde trabajo, quién soy, dónde vivo, mostrándoles mi consultorio, porque yo quiero que ustedes confíen en mí yo sé que muchas personas que ya han trabajado con otros brujos, supuestamente brujos, los han estafado pero conmigo no van a tener ese problema y ningún otro problema, porque yo sé del caso, tengo experiencia, tengo conocimiento y lo mejor es que yo soy real, aquí estoy dándoles la cara, este soy yo, este es el que responde el whatsapp yo soy el que responde los correos, las llamadas y aquí sigo estando con ustedes, los sigo acompañando, porque es lo único que yo quiero hacer, cambiar la vida de ustedes para siempre mi nombre es Francisco Javier Torre García y nuevamente invitados para que me sigan en mi canal suscríbanse a mi canal, vean mis videos, sigan en todos mis perfiles de las redes sociales sepan quién soy, qué es lo que hago, cómo trabajo, qué trabajo y qué es lo que estoy haciendo para todos ustedes así que un caluroso abrazo desde Colombia para todos ustedes y los espero ver pronto en mi whatsapp, los espero tener pronto en una llamada, en un correo porque yo quiero cambiar la vida de ustedes para siempre y recuerden que aquí el único límite es su imaginación, queridos compañeros, hasta luego